En Ubuntu Linux, si tengo una aplicación abierta, por ejemplo, el emulador de terminal, y quisiera minimizarla, tengo que dar clic en este botón. Pero me gustaría que en este dock izquierdo, en este dock lateral, al hacer clic en esta aplicación, también se minimizará automáticamente. Para activar esta opción, lo que tengo que hacer es, de hecho, me parece algo más intuitivo, que si lo tengo abierto aquí, pudiera, al dar nuevamente clic, minimizar la aplicación. Entonces, para activar esta opción, lo que tengo que hacer es, primero, instalar D-Conf. Entonces, aquí en la tienda de Ubuntu, instalo D-Conf. Ya hice esta prueba en Ubuntu 20.04, hice un video anterior, y estoy ahorita haciendo la misma prueba, a ver si me funciona, o siguiendo los mismos pasos, para ver si me funciona en Ubuntu 22.04. Ok, luego de instalar D-Conf, lo abro. Y aquí en esto, le digo que tendré cuidado, o acepto. Y luego voy a abrir, en su orden, ORG. Luego tengo que abrir Genome. Luego abro Shell. Genome, Shell, y luego de Shell, busco Extensions. Y en Extensions, busco Dash to Dock. Y aquí en Dash to Dock, busco Click to Action. Click to Action. O Click Action. Y aquí en esta, en esta casilla desmarco, o en esta ventana desmarco, usar valor predeterminado. Y en el valor personalizado, pongo Minimizar. Minimize. Y damos Aplicar. Perfecto. Y se supone que ya debería estar funcionando, así que, observen que si yo doy click en, sin necesidad de reiniciar, ya está funcionando. Observen, ya tengo, la opción de Minimizar y Maximizar. Que de hecho me parece un poco más intuitiva.